Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Todo el mundo está expectante con el futuro del gol del fútbol, Leo Messi. Algunas informaciones afirman que va a renovar pronto por el PSG y otras que no y que va a volver al Barcelona. Pues bien, atención a esta noticia bomba desde París. Una fuente francesa muy importante y muy cercana al Paris Saint-Germain asegura que Messi acaba de poner al jeque del PSG una brutal condición para renovar por el club de la capital francesa. Y es la siguiente, que sea el jugador mejor pagado del equipo por encima de Kylian Mbappé. La misma fuente afirma que esta tremenda condición que acaba de poner Messi al jeque es simplemente una excusa para volver al Barça. Ya que Messi sabe perfectamente que el jeque no va a poder cumplir su petición para renovar. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.